gracias por acompañarme en una nueva receta de tu canal cocinando con la tiche lorena en esta ocasión vamos a preparar un delicioso atole muy nutritivo de avena tostada para esta receta vamos a necesitar una taza de copos de avena esta avena es integral pero si no tienes puedes usar la normal una ramita de canela para endulzar lo voy a utilizar un piloncillo panela pero puedes usar azúcar morena un sustituto de azúcar aquí ya está tu preferencia también estaremos ocupando un litro y medio de leche este atole es ideal para el desayuno vámonos al modo de preparación pondremos en la estufa un sartén a fuego lento ahí vamos a agregar los copos de avena para tostarla moviendo constantemente solamente lo dejaremos un minuto o hasta que esta cambie de color no debemos tostarla demasiado porque si no nuestro atole se va a amargar ya la avena está lista ya la dejé enfriar un poco ahora es momento de colocarla en el vaso de la licuadora para llevarla a licuar aquí le voy a agregar una taza de leche para poder licuarla ya termine de licuar la mira así nos quedó vamos a reservarla en tanto en la misma olla vamos a agregar el restante de la leche ahí vamos a agregar la ramita de canela y el piloncillo por el momento voy a agregar solo la mitad después lo voy a rectificar y si le hace falta le agregó la otra parte del cono de piloncillo ahí lo vamos a dejar hasta que la leche suelte el hervor y el piloncillo se deshaga en un momento regreso ya la leche soltó el primer hervor también el piloncillo se deshizo y la canela ha soltado toda su esencia es momento de agregar la avena licuada para incorporarla ya solo lo dejaremos hasta que vuelva a hervir y la avena se cueza nos vemos en un momento después de haber agregado la avena es importante estar moviendo constantemente porque se nos puede ir al fondo y pegar es momento de rectificar el dulzor de este atole voy a probar está riquísimo y perfecto de azúcar ya no le voy a agregar la otra parte del piloncillo aquí ya va a depender del dulzor que quieras que tenga tu atole ya casi está este delicioso atole de avena este atole ya está listo para ir a servir mira que cremosito quedó si a ti no te gusta tan espeso simplemente le puedes agregar un poco más de leche ahorita ya es momento de retirar la canela para ir a servir te presento el resultado final de la receta si te gustó regálame un like suscríbete pica la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba nuevo contenido ayúdame compartiendo en tus redes sociales para que estos videos lleguen a más personas si preparas la receta déjamelo saber en los comentarios aquí abajo en la cajita de información así yo me motivo para seguir preparando más recetas es momento de ir a servir para probar este cremosito atole quedó muy rico es momento de servirme una taza de este rico atole para degustar aquí abajo en la campanita de información también les voy a dejar el link del canal de mi hijo su canal es de postres se llama crema innata vayan y regálenle una suscripción bueno gente linda llegó el momento que más me gusta el de probar voy a probar qué tal quedó este atole quedó súper cremosito el piloncillo y la canela le dieron un sabor riquísimo prepáralo no te arrepentirás para el desayuno este es un desayuno completo lo puedes acompañar con un pan en este caso yo lo voy a estar acompañando con estas mantecadas que le van muy bien a este atole les doy las gracias por acompañarme hasta el final del video nos vemos en uno próximo cuídense saben que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes les envío saludos a todos los suscriptores y sigo invitando a los que no se han suscrito al canal que se suscriban es completamente gratis les mando muchas bendiciones cuídense bye 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 bye